Voy a separar el video, me perdonan, voy a quitar el video para que me dé espacio de la presentación en toda su extensión. Bueno, entonces hablábamos, ya después de haber abordado el movimiento circular donde no había cambio en el valor de la velocidad, hablamos del movimiento circular uniformemente acelerado. Eso fue lo último que vimos en la clase anterior. Y cuando aumentaba o disminuía el valor de su velocidad angular. Entonces ahí se produce una aceleración angular. Y dijimos, en la última clase lo dijimos, que la aceleración angular era el cambio de la velocidad angular por el tiempo. O sea, la estructura de la fórmula se mantiene, representamos aceleración angular con alfa, la letra alfa, aceleración angular, lo angular lo estamos representando con letras griegas. Entonces, aceleración angular, dijimos que era velocidad angular final menos velocidad angular inicial partido tiempo. Es decir, cuánto cambia la velocidad en el tiempo, eso es aceleración. En este caso, en este caso, de tipo angular. Y también planteamos un ejercicio sencillo para que usted lo hiciera, lo hiciera y lo pudiéramos reportar en este día. A la otra sección yo le estuve preguntando sus respuestas, pero me dio la impresión de que en el ratito que yo le estaba preguntando, estaban haciendo el ejercicio y no lo hicieron como pedimos antes de la clase. Pues voy a ver qué pasó con ustedes. Vamos a empezar por lo de en medio. Gerardo Chután, Gerardo Chután hizo el ejercicio que propusimos. ¿Cuál fue su resultado? El resultado que yo obtuve fue de 0.75. Ajá, hubo un ligero, gracias por haberlo hecho. Sí, hubo un ligero inconveniente ahí, se lo voy a aclarar en un momento. Vamos a, pero sí, noto que lo hizo por la respuesta que me da. Juan Casiá me dice cuál fue su resultado. Juan Casiá. 0.75 me dice Juan Casiá. ¿Por qué tenía que darle lo mismo y no es totalmente correcto? Vamos a ver Lillian Cucú. Lillian Cucú me dice su resultado. Recuerden que si yo no tengo respuesta después de 30 segundos, ya sea en micrófono o en chat, les doy marcado como inasistencia. Eso me da la impresión. 30 segundos, no es mucho. Igual pone Lillian Cucú. No es correcto. Solo le voy a preguntar a Lillian Cucú que me escriba de dónde resultó esa respuesta. Escríbanmelo en el chat. ¿De dónde obtuvo esa respuesta? Así en breve escríbalo en el chat. Lillian. Solo dígame por qué hice tal cosa. ¿Qué fórmula? La que tiene ahí enfrente. La de aceleración. Bueno, es que ahí hubo un problema. Por eso le preguntaba a Lillian de dónde obtuvo el resultado. Me dice solo con la fórmula. Tenemos como ocho fórmulas. Entonces no sé a qué fórmula se refería. Solo puso con una fórmula. Puedo haber dicho con la fórmula de velocidad final, con la fórmula de desplazamiento angular, con la fórmula de aceleración angular, con la fórmula de velocidad tangencial. Con la fórmula no es una respuesta correcta porque hay gran cantidad de fórmulas que tenemos. Entonces, vamos a ver qué sucede. El ejercicio, decía, es un ejercicio sencillo. Por eso, sin haberlo explicado, yo le pedí que usted lo resolviera porque basado en el conocimiento que hemos trabajado antes, yo creía que usted podía resolverlo sin mucha dificultad. Sin embargo, lo vamos a aclarar en este momento. Dice, un volante aumenta su velocidad de rotación de 6 a 12 revoluciones por segundo en un tiempo de 8 segundos. ¿Cuál será su aceleración angular? Les dio 0.75 a los que les dio 0.75 porque agarró la fórmula sin analizar. Ni siquiera me dijo 0.75, ¿qué? Porque cuando me dicen 0.75 están hablando de un valor. Entonces, ni Juan, ni Lilian, ni el que me habló antes me dijeron 0.75, ¿qué dimensionales tenía? Porque en las dimensionales es que uno se está dando cuenta si la operación es correcta o no. Entonces, me dicen 0.80, 0.75, 0.50. Entonces, ¿qué me lo pone así en un examen? Yo le pongo incorrecto, le pongo malo, pues. ¿Por qué? Porque un valor en física tiene un número y tiene una unidad de medida. Si no, no es completo. Entonces, una respuesta incompleta no es totalmente correcta. Entonces, cuando uno le pone dimensionales, repito, es cuando se da cuenta si está operando bien o no. Entonces, aquí, en este ejercicio, lo que está mostrando es que es un objeto que se mueve en forma circular. Primero, es un volante. Aumenta su velocidad de rotación, o sea, de giro. Desde 6, que es como empieza 6 revoluciones por segundo, a 12 revoluciones por segundo. Pero usted se recuerda que revoluciones por segundo es una forma de manifestar frecuencia. Y que para obtener la velocidad angular es mucho más recomendable trabajarla en forma oficial como radianes por segundo. Entonces, esa frecuencia hay que convertir la velocidad. Por lo tanto, usted dice que si su velocidad final, si usted quiere saber la velocidad final, entonces usted tiene que el objeto terminó dando 12 revoluciones por segundo. Para pasarlo a radianes por segundo, ese 12 revoluciones por segundo, usted lo multiplica por 2 pi radianes que tiene una revolución. O sea, repito, esas revoluciones por segundo para operar las fórmulas hay que llevarla a su forma oficial, digámoslo así. Entonces, debe ser expresada la velocidad angular, idealmente en radianes por segundo, para poder operar otras fórmulas contiguas. Entonces, repito, cuando usted convierte 12 revoluciones por segundo, como cada revolución tiene 2 pi radianes, usted multiplica 12 revoluciones por segundo por 2 pi radianes que tiene una revolución. En ese caso, cancela revoluciones y me queda radianes por segundo. Eso me daría un resultado, el que lo hizo, de 75.4 radianes por segundo. Quiere decir que la velocidad final, la velocidad angular final, es 75.4 radianes por segundo. Con la velocidad angular inicial hace lo mismo. Tiene que la velocidad angular inicial es de 6 revoluciones por segundo. Entonces, eso lo cambia, lo pasa multiplicando por 2 pi, para pasar a velocidad. Eso ya lo vimos antes también. Si quiere, le regreso un poquito las diapositivas, solo para ver de esta forma. ¿Usted sabe qué? Hablamos en algún momento qué. Por aquí va a estar. Que usted podía obtener, si tenía la frecuencia, podía obtener la velocidad angular multiplicando 2 pi por la frecuencia. ¿Por qué? Porque la frecuencia está dada en revoluciones por segundo. Y 2 pi tiene cada revolución. Entonces, usted puede convertir eso en velocidad angular. Y fue lo que hicimos en el ejemplo planteado. ¿Sí? 6 revoluciones por segundo lo multiplicamos por 2 pi, que tiene una revolución. Entonces, me queda 37.7 radianes por segundo. Eso significa que la velocidad angular final va a ser de 75.4 radianes por segundo. Y la velocidad angular inicial de 37.7 radianes por segundo. Cuando usted hace la diferencia, o sea, la resta, 75.4 menos 37.7, le da de nuevo 37.7 radianes por segundo. Esa resta. Y eso lo divide dentro de 8 segundos, le da 4.75 radianes por segundo. Los que me dijeron 0.75, el resultado estaba dado en revoluciones por segundo cuadrado. Entonces, tenía que pasarlo de nuevo a radianes por segundo, multiplicar ese 0.75 por 2 pi y le daba la misma respuesta. De manera que la aceleración, perdón, que la aceleración angular, finalmente queda en un valor de 4.71 radianes por segundo cuadrado. ¿Preguntas sobre esto? Escriba la referencia para que usted compruebe con sus operaciones. El resultado es 4.71 radianes por segundo cuadrado. ¿Preguntas, jóvenes, sobre ese ejemplo, primer ejemplo? ¿O sobre lo que ya hemos mencionado? ¿Alguna pregunta se tiene hasta ahorita? ¿No hay preguntas? Bueno, está bien. Entonces, significa que usted ya lo hizo. Bien. Espero que todos lo hayan hecho. Si no le salió bien en el momento, pues lo comprueban ahorita. Repito, a los que le dio 0.75 es porque le dio 0.75 revoluciones por segundo cuadrado. Ahora, esas revoluciones hay que cambiarlas a radianes multiplicándolas por 2 pi. Pero la forma más correcta es que usted de esta velocidad angular final, usted hace la conversión, le resulta 75.4 radianes por segundo. La velocidad angular inicial le resulta 37.7 radianes por segundo. Pues cuando aplica la fórmula, le da 4.71 radianes sobre segundo cuadrado. Bien. La otra aceleración, porque dijimos que aquí había tres aceleraciones. La centrípeta, que ya la estudiamos antes. La aceleración angular, que la hemos visto en la clase anterior y la volvimos a repasar ahorita. Y la aceleración tangencial. La aceleración tangencial es, como su nombre lo dice, es el cambio de la velocidad tangencial. O sea, sencillamente eso. Aquí en la descripción estoy poniendo el que se llama aceleración tangencial. Aquella aceleración que produce cambios en la magnitud de la velocidad tangencial. Y cuya dirección es tangente a la trayectoria. Esa última parte lo que dice es que en el movimiento circular, la aceleración tangencial tiene la misma dirección de la velocidad tangencial. Es decir, tocando un punto de la circunferencia nada más. Usted sabe que la velocidad tangencial apunta como para seguir volando, como para salir del círculo. Y es la aceleración centrípeta la que otra vez vuelve a poner el objeto en el círculo, que impide que salga volando, como le decía anteriormente, que salga en línea recta su impulso. Entonces, la aceleración tangencial tiene esa dirección que desde un punto de la circunferencia lleva la misma dirección. Por eso dice tangente, porque solo toca un punto. Tangente es aquella línea que solo toca un punto en la circunferencia. Entonces, pero en forma breve, la aceleración tangencial, que la representamos por A y una T de subíndice, es el cambio de la velocidad tangencial en el tiempo. Recuerde que cambio de velocidad se puede simbolizar con un triangulito, que es delta. Delta B es el cambio de la velocidad tangencial en el tiempo. Eso significaría, al igual que lo hicimos con el resto de las aceleraciones, velocidad tangencial final menos velocidad tangencial inicial, que es cuánto cambió la velocidad, dividido el tiempo. Una fórmula, y estas últimas tres que están aquí, hacen referencia a esto. Esta es la confirmación, ¿verdad? Una fórmula alternativa es que cuando usted conoce la aceleración angular, cuando conoce alfa y conoce el radio, usted puede multiplicar la aceleración angular por el radio. Si usted se recuerda, así como cuando conocíamos la velocidad angular y la multiplicábamos por el radio, me daba velocidad tangencial. ¿Sí? Cuando conocíamos la velocidad angular y la multiplicábamos por el radio, me daba velocidad tangencial. De la misma forma, cuando yo tengo aceleración angular y la multiplicábamos por el radio, me daba aceleración tangencial. Se da esa misma relación. ¿Por qué? Por esto que ya les había demostrado antes. Eso se lo demostré en el primer día de este punto. que el arco, o sea, el espacio lineal recorrido en la circunferencia. El arco es esa parte de la circunferencia que puede ser menor o mayor que la circunferencia. Es ese recorrido lineal que se da en forma de círculo. El arco va a ser igual a pi radianes, o sea, el desplazamiento por el radio. ¿Sí? Arco es desplazamiento por el radio. Recuerde que los radianes son arco partido radio. Entonces, cuando usted deriva aquí, arco va a ser radianes por radio. El ángulo en radianes por el radio. Y eso es lo que deriva que aceleración tangencial, aceleración angular por radio. Pero en resumen, estas últimas tres cosas solo me sirven para que yo pueda utilizar esta fórmula, que es la segunda que le estoy planteando aquí, que dice que si usted conoce la aceleración angular, este alfa es aceleración angular. Si usted conoce la aceleración angular y conoce el radio, puede multiplicar aceleración angular por radio para que dé aceleración tangencial. De la misma forma que conocía velocidad angular y lo multiplicaba por radio, daba velocidad tangencial. En la misma forma puede usar aceleración tangencial. Pero la fórmula original dice velocidad tangencial final menos velocidad tangencial inicial partido tiempo. El cambio de la velocidad en el tiempo es aceleración tangencial. La definición se mantiene, la definición de aceleración, el cambio de velocidad en el tiempo. Solo que aquí ya hablamos de el cambio de la velocidad tangencial en el tiempo para dar una aceleración tangencial. Recuerde que en el sistema internacional, la aceleración tangencial está dada en metros sobre segundo cuadrado. ¿Por qué? Porque la velocidad tangencial está en metros por segundo y el tiempo en segundos. La aceleración tangencial, metros por segundo cuadrado. La aceleración angular era radianes por segundo cuadrado. Se lo multiplica por el radio en metros, entonces ya el metro entra en acción. Bien. Aquí le voy a presentar una tabla que compara las fórmulas en el movimiento lineal y en el movimiento angular. Voy a hacer un comentario sobre la misma, solo que antes le voy a dar la palabra a Galvez. Por favor. Disculpe, no sé si podría repetir con sus palabras la definición de aceleración tangencial, por favor. La definición de aceleración tangencial es el cambio de la velocidad tangencial en el tiempo. Si usted quiere una fórmula, y si ustedes quieren una fórmula sencilla, se las voy a dar. Póngala, pues que eso sería explicar lo que dice la primera fórmula que está aquí. Explicar lo que dice la primera fórmula que está ahí. Usted puede poner AT, que es a la aceleración tangencial, va a ser igual a, y pone una, pone una, este, una fracción, ¿verdad? Entonces, aquí arriba sería velocidad tangencial final menos velocidad tangencial inicial. O sea, la fórmula, si usted la quiere ya, quien dice, deletreada la fórmula, puede poner AT, que es aceleración tangencial, va a ser igual, velocidad tangencial final, o sea, la velocidad final, solo que este caso es en la modalidad tangencial. Entonces, velocidad tangencial final menos velocidad tangencial inicial, dividido, toda esta diferencia, dividido entre el tiempo. Esa sería la fórmula de aceleración tangencial. Es el cambio de la velocidad tangencial en el tiempo. Cambio de la velocidad tangencial en el tiempo. Y repito la fórmula, si usted quiere derivar de aquí la fórmula, entonces sería velocidad tangencial final menos velocidad tangencial inicial. Esto significa delta B. Velocidad tangencial final menos velocidad tangencial inicial, dividido, tiempo. Bueno. Ahora sí, pasamos a esta parte, donde tengo una comparación entre las fórmulas del movimiento lineal y del movimiento angular. Y a demostrarle que son las mismas fórmulas, solo que aplicada la modalidad lineal y aplicada la modalidad angular. Veamos las fórmulas. Solo es una tabla para verificar que las fórmulas son equivalentes. Entonces, velocidad final va a ser igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Sí? Deme un segundo, por favor, disculpen. Bueno. Entonces, estábamos comparando. Que en el movimiento lineal hay similitud con el movimiento angular en cuanto a las fórmulas. Miren, miren los ejemplos. Dice, si usted en el movimiento lineal calcula velocidad final, usted sabe que velocidad final es velocidad inicial más aceleración por tiempo. Esto ya lo sabía en el tema anterior. En el tema angular, usted dice de nuevo, velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Es la misma estructura, solo que aquí está hablando de velocidad angular final. Es igual a velocidad angular inicial más aceleración angular por tiempo. En el caso de la aceleración es velocidad final menos velocidad inicial partido tiempo. En el caso de movimiento angular, o sea, circular, aceleración angular es velocidad final menos velocidad inicial partido tiempo. Bueno, repito, solo que se está hablando de las velocidades angulares. Es decir, angular final menos velocidad angular inicial partido tiempo. Bien, el caso del desplazamiento, o sea, el recorrido X, el promedio de las velocidades, o sea, la velocidad media, velocidad final más velocidad inicial partido 2, o sea, el promedio de las velocidades por tiempo. La misma cosa. Bueno, el desplazamiento en X sería velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Y el desplazamiento angular, velocidad angular inicial por tiempo más un medio de aceleración angular por tiempo al cuadrado. ¿Sí? Significa que estamos usando realmente las mismas fórmulas, solo que ajustándolas al movimiento angular. ¿Verdad? ¿Alguna pregunta sobre esto? Aquí lo que hago es solamente mostrarle la similitud que existe en las fórmulas que se utilizan en estos dos tipos de movimientos. ¿Tienen alguna duda? Bueno, sigamos adelante. Entonces, si quiere, tómele foto a esta diapositiva, usted la va a tener, pero más adelante, la presentación, o creo que ya la tiene. Creo que esa presentación ya la compartí. Pero, pero, este, tóme esa idea y vea que si usted ya tiene idea de las fórmulas iniciales, solamente es aplicar el concepto angular. Bien, aquí está un ejercicio para darle, darle un poquito de práctica al tema de movimiento circular con aceleración. El ejercicio, una rueda de esmeril. El esmeril es un aparato, una máquina que usan en algunos talleres, ¿verdad? Que tiene una rueda. Es una rueda de esmeril que gira inicialmente con velocidad angular. Fíjese que está dando ahí una velocidad angular inicial de 6 radianes por segundo. Recibe una aceleración constante de 2 radianes sobre segundo cuadrado durante un tiempo de 3 segundos. Nos están dando 3 cosas. La velocidad angular inicial, que lo dice. La aceleración, que aunque no nos dice qué aceleración es, la forma como se expresa, usted inmediatamente detecta que es una aceleración angular. ¿Verdad en radianes sobre segundo cuadrado? Y el tiempo de 3 segundos. Con esos datos hay que calcular la velocidad angular final y el espacio angular recorrido. Entonces voy a dar unos minutos para que usted haga el ejercicio y luego le pregunte a algunos que nos compartan su respuesta o su procedimiento. ¿Verdad? Entonces trabaje ese ejercicio y le pregunto su resultado en unos momentos. Si tiene alguna duda, me puede ir preguntando mientras va trabajando. Lo primero que usted tiene que hacer, la recomendación, es que usted identifique y escuche. Escriba los datos, es el que le están dando y luego escribe o identifica qué datos le están pidiendo. Y en función de eso utiliza una fórmula que le permita relacionar esos valores y obtener el resultado. Repito, si tienen preguntas, me las va indicando de una vez. Porque cuando yo le pregunte, no me va a decir, es que lo estoy haciendo, pero tengo una duda aquí. Hasta que yo le pregunto, usted me dice que tenía una duda. Entonces, yo una vez ahorita que va trabajando, si encuentra alguna duda, me la pregunta. Gracias. 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 Ingeniero, una pregunta. ¿Cuál es la dimensionalidad del espacio angular recorrido? Se da en radianes. El espacio angular es un ángulo, como su nombre lo dice. Entonces, puede darse, depende del método que usted esté trabajando en radianes o en grados, cómo se expresa un ángulo. Es una expresión de un ángulo que ha recorrido el objeto. Bueno, gracias. 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 la velocidad angular final. Melisa me está diciendo que su velocidad angular final es de 12 radianes por segundo. 12 radianes por segundo, dice Melisa. Vamos a ver. ¿Por qué le dio 12, Melisa? ¿Qué hizo usted para que le diera 12? Escriba ahí qué dice. Yo quiero ver en dónde estuvo la diferencia. Escriba ahí, Melisa, de dónde sacó 12. En lo que Melisa, que me cuesta un poquito ver su resultado, todavía no miro lo que me está respondiendo. En lo que Melisa responde, que estoy pendiente de Melisa, no la he olvidado. Entonces le voy a preguntar a Naydel, en campos, ¿cuánto le dio el resultado a la velocidad angular final? De 12 radianes por segundo, ingeniero. Igual que Melisa. ¿Qué hizo usted? ¿Sí me puede decir qué hizo? Sí, utilicé la fórmula que dice velocidad angular inicial más aceleración por tiempo. ¿Y cuál era su velocidad angular inicial? De 6 radianes por segundo. No. 6 radianes por segundo. Ah, sí, la que está ahí, ¿verdad? Sí, esa. Ya. La aceleración y el tiempo, pues, lo vimos que aparecen ahí. Vaya, está bien. Perdón, es que yo me estaba fijando en la segunda respuesta. ¿Me puede dar su segunda respuesta? A mí me dieron 27 radianes. ¿27 radianes? Sí. Vaya, este, vamos a ver ahorita. Wagner Felipe, dígame su respuesta. A mí me dio 12 radianes por... Sí, es que yo estoy viendo la segunda. ¿La segunda respuesta? El espacio, ¿verdad? ¿Sí? 27 me dio. 27, correcto. Perdón a quien le había preguntado antes, es que yo estaba confundido. Yo pregunté la primera pregunta y estaba refiriéndome a la respuesta de la segunda pregunta. Pero vamos a ver el resultado. Sería 12 y 27, ¿verdad? El resultado que tuvieron. Bien. Entonces, dice aquí, antes de finalizar, luego les voy a dejar un ejercicio. Y luego nos volvemos a conectar. Claro, está. Tenemos los datos que la velocidad angular inicial es de 6 radianes por segundo. La aceleración es de 2 radianes sobre segundo cuadrado, que es la aceleración angular. El tiempo es de 2 segundos, perdón, de 3 segundos. De 3 segundos, aquí está. Y nos piden la velocidad angular final. Entonces, la fórmula que usamos es la fórmula sencilla, que dice que velocidad angular final es velocidad angular inicial más aceleración por tiempo. ¿Sí? Esa era la primera. Es que la segunda es la que decía el espacio. Bueno, pero entonces, encontrando la primera, solo aplica esta fórmula. Les decía que 6 radianes por segundo más aceleración angular, que es 2 radianes sobre segundo cuadrado por tiempo, que es 3 segundos. Entonces, el segundo se va con el cuadrado de segundo y esto queda radianes por segundo, al igual que la primera parte. Entonces, aquí sale 6 radianes por segundo y en esta operación vuelve a salir 6 radianes por segundo. Entonces, cuando suma, usted obtiene 12 radianes por segundo. 12 radianes por segundo. No se le olvide de expresar las unidades dimensionales en su respuesta, ¿verdad? Bien, entonces, sí, esa era la respuesta de la primera pregunta. Ahora, de la segunda pregunta, dice el espacio angular recorrido. Usted puede usar la última fórmula que mencionamos, que dice que espacio es velocidad angular por tiempo más un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Estos datos los tiene, de manera que cuando aplica la fórmula, 6 radianes por segundo por 3 segundos más un medio, que está aquí, de 2 radianes sobre segundo cuadrado por 3 segundos elevados al cuadrado. Y correctamente, aquí segundos cuadrados se va con segundos cuadrados y aquí segundos se va con segundos. Queda una suma de radianes y esta me da de 27 radianes. Al momento que nos volvamos a conectar, ya se va a desconectar en un minuto. Al momento que nos volvamos a conectar, entonces, por favor, vamos a proponer un ejercicio sencillo y usted lo va a realizar también.